No sé, a ver. Hay que ver quién lo piensa ahí. ¿Anzoteldo? Ahí sí, para mí este es ese. Ahí no es un diferencial, parece un Fórmula 1. Este tiene que ser refuerzo de boca. Ahí cuando empezamos... Este no tiene que ser. Mr. Soteldo, está abujando por Inter y el premio. ¿Qué? Exacto, cuando empezamos... Tiene contrato hasta junio de 2027 con Santos, 26 años. ¿En 2027? Santos descendió y obviamente quiere seguir estando de manera competitiva en primera división. Lo quieren muchos jugadores, muchos clubes. Y acá, hoy Soteldo es el que termina, ya vamos a hablar de Arturo Vidal, pero el que termina quedándose con ese cupo de extranjero. Boca tiene tan solo un cupo de extranjero y lo quiere utilizar de buena manera. Y a la hora de analizar qué extranjero va a ser el dueño de ese cupo, hoy es Soteldo. Muy bien, estaría muy bien. Si gusta, comenzaron a hablar. Es más, Seba, preguntaron por el jugador cómo es adentro y afuera de la cancha, incluso en el radar de la selección. Así como cuando uno pregunta por Banega y decís... A nadie, me pregunta quién está más Soteldo. Porque Boca no tiene un jugador como Soteldo. A ver, el Changuito está lesionado, pero el Changuito es más por la línea. Soteldo juega más por la zona de congestión, juega más por el medio, juega más... A ver, ¿viste Lobera el gol que hizo el otro día? ¿Qué gol? Lobera, vos que te enganchaste con el gol de Central. Lobera, después vamos a hablar. Después vamos a hablar. Ahora, cuando venga, hablamos. Seba, ¿viste cuando preguntamos? ¿Viste el partido otro día? ¿Por qué no me mandaste el mensaje? ¿Cómo no lo voy a ver? ¿Y por qué no me mandaste el mensaje? Para decir, está todo OK, estás bien... Pero no te agarro el teléfono. Es un fenómeno, estás bien arriba, me gusta, la transmis... Gordito, se me gordito. Es lo, es lo, la verdad... Viaje, viaje lindo, la verdad la pasamos bien. Es lo mejor que tenés. Y ahora vamos el viernes de vuelta. Cuidálo, que es lo mejor que tenés. No, es lo mejor que tenés la familia. No, 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 no. ¿Viste por el video? No pude ver. No pude ver lo que digo. ¿Cómo? Ya de más grande. Sí, sí, no hay problema. Igual ya vamos a tener más tiempo. Escucha. No, porque Sotelo yo lo vi mucho por los costados. Sí, pero te apunta en diagonal, va para el centro. Sí, claro. Te apunta y va a meter. Te apunta en diagonal. Es por la masa muscular. La apunta en diagonal. ¿Qué? Te apunta en diagonal. No juega de extremos. Que se cierro. No sé, que me lo oiga. Quiero ver. Que parte, que parte de la banda, pero... ¿Qué pasó, Monroy? ¿Monroy? Soteldo. Se fue. No, se están sacando fotos, sacando napolitanos. ¿Con usted? Argentinos. Bueno. La Glorieta. No, no, conmigo no. No, había uno de alianza. ¿Cómo no sale comiendo una buena pizza usted ahí? Una buena pizza ahí, qué rico. No, pero no, no, no venden pizza. No, 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 no venden pizza. La Glorieta, lo mito, lo mito, lo mito. Bueno, en definitiva, con Soteldo hay que ir y ponerla. Ponerla, poner la plata, porque yo no lo trae. Boca necesita un jugador así. Sí, sí. Este que viene le gusta al entrenador.